No, no, no pongamos eso Hello, ¿qué onda? ¿cómo están? Miren, hoy voy a hacer un video con mi mamá Donde ella me va a hacer pregunta a mí Y la respuesta yo la voy a exagerar Sarcásticamente, o sea, exagerada, ultra exagerada Para ver tu reacción ¡Háganos! Hello, bienvenidos a este próximo video Donde mi madre me va a estar haciendo preguntas Primera vez que mi madre me hace una entrevista Vámonos ¿Has besado a alguien sin conocerlo? Sí Ah, no sabía yo ¿Has besado a alguien sin conocerlo? Siguiente pregunta ¿A qué edad te embarcaron? Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es eso? A ver, explicarle a la gente Ah, pues de percada, que ya no estás cuero ¿Qué edad te embarcaron? Te pregunto A los 15 Y se está diciendo que yo era calientita Y vos quedé de la ciudad y a los 15 A los 15 No sabía yo eso ¿Y quién fue? Ah, sí Muerde el cebo No, es una pregunta Siguiente pregunta No, mentira Dalo Algo 22 Te metiste, te metiste Y ahí vas a ver cuando ya saliera Mujería ¿Algún día has consumido droga? Sin mentira Pues, o sea Eso, eso no Solo la marihuana ¿Ya las probaste? Dos veces Miren el tamaño de esos huevos ¿Qué tal? Pero usted me ha dicho que es medicinal Solo puedo dos veces por probarlas ¿Y no andas en ellas? No, solo puedo dos veces Pero no me gustó Siguiente pregunta ¿Cuántos queridos has tenido? Mamá ¿O cuántos hombres pues has tenido? Ahora sí viene lo chido ¿Y quién quizás preguntaba? La gente de la vida A ver ¿En serio crees que te di? Como unos 18 Diablo señorita Vamos a hacer 18 La grande Ya tiene un puente Está mágica Me están preguntando Ya tiene un puente Que así Bueno Está bueno para Estar preguntando Para saberlo 18 Siguiente pregunta ¿Lugar incómodo Donde haya hecho el delicioso? En un parque ¿Qué tal? En un parque No nos vio nadie ¿Qué? Me estás diciendo Siguiente pregunta ¿Has hecho el trillo? Siguiente pregunta Una vez Solo fue una vez Santo Jesús Solo fue una vez Siguiente pregunta ¿Has enviado fotos en pelota? También ¿Cómo se quedó el ojo? Pero O sea Le pongo un emoji Aquí en la cara Para que no vean Que soy yo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Cuándo fue Tu última vez De todas? A ver Hace como Tres días Señor Qué suerte Tienen algunos ¿Has estado Con una mujer? ¿En serio quieres saberlo? Sí, quiero saberlo No, en serio Sí, quiero saberlo Pero no te pongas enojada Porque estamos siendo sincera En este video Dale Sí, una vez También ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Siguiente pregunta Baja, baja la página ¿Qué prefieres? ¿Arriba o abajo? Arriba 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 de qué? El que no me dice Arriba o abajo de qué Bien, pues estamos hablando De cuestiones de Despareja Y si te digo ¿Qué preferís? ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba Siguiente pregunta Va a decir que no No sé Ay, dos a veces Se han dado por chiquitos No, no, no pongamos eso También Mamá, cayote Siguiente pregunta Ponemos eso Porque sí, de hecho sí Y en la Tóme también Pero qué Tien Mamá, ay Pero si estamos Nunca se tiene que dar Jamás en la vida ¿Por qué no? No Nunca Jamás Pero si son otros tiempos Eso bueno Ay, se la pegue el diablo Yo soy vieja Y eso soy Pero si otros beben guaro Otro hace que Tienes guaro Es una cosa ¿Pero qué caso? ¿Sos cochón? Ustedes tienen arroz Todos los cochones Se dejan por ahí Eso no fue como Tres veces ¿Qué tal, papá? Estás enojada Ya dejá de grabar Pero ¿Por qué, hombre? Estás enojada No, ponme la abandito Que de vuelta se me subió el azúcar No, hombre Ya vamos a terminar Ya está Pero para salir la Y ahí no va a salir sin la No, ya está Sí, ya solo con eso ¿Qué? Ya la hiciste Te vas a caer Hay más Ya no hay Ya no hay Ya, pues Cerrá la mierda Ya ¿Por qué? A mí me voy a poner En esos libros De la persona La mierda Todo el mundo Lo va a saber después No ¿Y qué tiene? De locura ¿Y qué tiene, mamá? No Uno tiene que aparentarse Otra No, no, no En ningún momento ¿Qué capaz? ¿Pero qué tiene? ¿No me pongas eso Que yo me casé dos veces? No No hay ¿Y lo de la vez? Tampoco Esa que la agarraron tres Tampoco Pero ¿Qué tiene? Que no dije punto Te estoy diciendo No, es que tres O sea, trío Es de dos hombres Y yo Ah, por eso Es que monito Pues sí Así es No, pues piensa Que trío Que son tres hombres Fueron dos Te pique el culo Que acaso no voy a saber Dos hombres y una mujer Por eso dos hombres Y yo Y es bonito eso Pues son otros tiempos Dale No me la abaniste Me estoy jogando Ya no me tengo cachimbando ahorita Me entrojó caro Por la vez Y me entrojó Pero qué tío Es que culo No jodás Siempre yo le di Y a la yune cuando se casó Le di Mira ahí un ex Cuidadito Porque a los hombres Les gusta andar Pía del chiquito Entonces usted no va a por eso El chiquito El chiquito Y el de tres La marihuana Me vale mierda ¿Y el de la mujer? Todavía me vale mierda Es que estaba probando De hecho Porque ustedes siempre me han dicho Que yo soy lepeana No No Pero ahora con dos hombres A la misma vez ¿Y qué tiene? En un parque ¿Ah? Esa mierda Como que no tenés para ir a pagar Entonces ir allá O que hubiera venido allí Es que el garaje A la bodega Donde están puros patos Pues si aquí Un montón de gente ¿Cómo lo voy a traer aquí? Pues cuando yo tenga un querido Aquí lo voy a traer Yo no mandarle los montes Entonces preferís que lo traiga Aquí a la casa Tráigalo aquí a su casa No te jodian de las demás Y aunque usted está aquí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya no sé lo que tengo Y hacer lo que tengo Ya por 18 Entonces porque todavía va a 56 Y ahí vamos Y traer lo que tengo No me van a correr No, yo no todavía te lo ataba Echarle leña pues Eso es lo que quería Él fue el que puso las preguntas Y dijo Tiene que ser frisera Casi una santa Como te la tiraste de la santa Yo no me las tiro de nada Yo me las tiro Y fue a los 15 Sin querer queriendo Pero yo estoy siendo Sincera con usted No le estoy casando Pero esa otra mierda No me gusta ¿Qué no le gusta? Pero ya lo hizo ese diablo Ya, lo sé Ese fue el problema Y es que ya le respondieron El chiquito ¿Y qué tiene, mamá? Pues dale Seguí como a la La mierda solo por el culo Con razón En la mañana Cada rato va a cagar Dixon Eso no tiene nada que ver Claro Que ya te lo tienen Desflocado Como el de De esa de Villa Sandino Desflocado O como Como este Como la Así son los cerotes Porque solo le gustan los negros Así está Pero si a mí ni me está Estos pinitos Bárbaro Por eso vive como un sueño Y solo vive débil Estás loco Ahora eso no te debilita Como no No te debilita el cerebro Que te abre todas las portañuelas Oh, estás pasada Como si son cosas típicas O sea, son las nuevas cosas ¿Cuál nuevas cosas? Yo no estoy con cosas nuevas Que estoy chavala Yo te dije eso Que si la niña Hay que dejar agarrar la mujer por ahí Pues no Entonces Pero ahí hay una emoción Uno está ahí en emoción Ay, no me hagas que se me hagas un vergazo Porque ahí se va a vender un vergazo bien ¿Pero por qué? Es de eso, mamá No era muy cortado ¿Pero por qué? Es que con dos Que le dieron por el fundillo Que se voló 18 hombres Y no importa que se haya volado los 18 Sino que dice que con dos Estuvo con dos hombres Y ahí pues entonces Me siento avergonzada Estás diciendo que te avergonzas De que me avergüenzo Eso sí me avergüenza ¿Por qué? Yo me siento muy creída Como pues a mí me avergüenza Se me avergüenza Se me avergüenza Pero ¿Por qué, mamá? No digas eso Yo estoy siendo sincera No, pero no No, es que no No tienen que andar Sando de chiquito Entonces eso es lo que más te duele Que di el chiquito Sí Y que tuviste con dos al mismo tiempo ¿Y lo del parque? Ese del parque ¿Por qué tuviste con uno? Babosada Seguro no vayaron para uno Ah, es solo porque tuve con dos ¿Y qué tiene, mamá? Ah, dale, pues Vos voy a ver si pruebas con tres A ver cómo te va Pues mala idea Son fantasías Estás cogiendo Ah, los tres ¿Quieres tres? Pero si son fantasías Te voy a pear los dientes Yo te voy a hacer una buena foto Fantasías Que te apiaste los dientes Y dejaste los babos Buena fantasías Pero decime Usted nunca se le pasó por la mentira ¿Qué es lo que te pasa? Por favor Tácame en Chile Esa mierda Ya mejor ni sigamos Ya mejor no hubiera hecho este video 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 Sí, ya Ya, ya, ya está ¿Te pediste ya? No, pues si había estado grabando Pues si estoy más allá de sobre grabar ¿Y para qué tenés esa mierda puesta ahí entonces? ¿Qué tal? Y el de sube el azúcar Y el de sube el azúcar ¿Palmate? Me enchila esa mierda Yo me sentí de porreo Como una mierda Mentira 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 ¿Estás llorando? No 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 Vení 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 ¿Por qué está llorando? ¿Qué? Ya mamá No estés llorando ¿Cómo es? ¿Te valía que tuviera 18 días? Sí Pero no de esa mierda Ya no vuelvo a grabar nunca con vos No 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 vuelvo a grabar Despedición Pero la gente se va a rechar conmigo Porque te hice llorar ¿Ya viste? No vuelvo a grabar con vos ¿Oíste? ¿Por qué? Miren lo que me estaba haciendo la vexie No vuelvo a grabar con este diabo ¿Cómo te sentías bien? Una mierda Porque yo no le he enseñado nunca Esos modales A mamá En la vida Ya de acuerdo No ¿Qué consejo le hagan a las peleas? Que con esto dañen el chiquito Que no lo dejen Ni que hagan Ese está el trillo Tampoco ¿Qué calor? No Entonces sí tengo permiso para tener 18.50 No Ella dijo que le valía, ¿verdad? No, pues me valía un poco Por lo que me estaba diciendo Yo de chiquito Coñichito Anda, conchita, conchita Mentira Miren No, viste que joder Vuelvo a caer con la misma mierda tuya Ya no veo en otro video I love you Forever Todo era una brava Adiós 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 Adiós